¿Estás buscando las zapatillas perfectas para tus carreras diarias? ¿Quieres un calzado que te brinde comodidad, durabilidad y estilo en cada paso? Hoy te presentamos las Under Armour Surge 4, las zapatillas que cambiarán tu forma de correr. En este video descubrirás por qué son la elección ideal para corredores de todos los niveles. Hablaremos de su diseño innovador, materiales de alta calidad y características únicas que las hacen destacar. Las Under Armour Surge 4 se destacan por su parte superior de malla transpirable con revestimientos sintéticos y moldeados, lo que proporciona estructura y durabilidad adicionales. ¿Te preocupa la comodidad? Estas zapatillas cuentan con una amortiguación mejorada alrededor del cuello del tobillo para un ajuste cómodo y seguro. La plantilla con sistema de lujo se amolda a tu pie, brindándote una sensación de comodidad suprema en cada paso. Además, la media suela Charge Cushioning ofrece una combinación perfecta de reactividad, durabilidad y comodidad durante todo el día. ¿Necesitas tracción? La suela exterior de goma duradera te proporciona la estabilidad que necesitas en cualquier superficie. Estas características no sólo mejoran tu rendimiento en carreras, sino que también hacen que las Under Armour Surge 4 sean ideales para actividades como senderismo y entrenamientos intensos. Dí adiós a las molestias y lesiones. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y dejar en los comentarios cómo las Under Armour Surge 4 han mejorado tu experiencia de correr o hacer senderismo. Nos vemos en la próxima carrera.